¿Y yo no estoy? ¿Pensás en mí o no? Claro. ¿Pensás en mí? Sí, yo pienso mucho en vos. Entonces. ¿Entonces? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué mierda vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer? No sé. No sé, pero yo así no puedo seguir ni un minuto más. Buenas tardes. Precioso. ¿Y? ¿Y lo que te dije? Que José está haciendo que Miguel declare ahora, que por supuesto no quiere, pero va a declarar. Y hay que esperar. ¿Y él cree que con las pruebas es suficiente? No es igual, mamá. Te hay que comparar la declaración con las pruebas. Pues sos un abogado. ¿No te olvidaste? No, no me olvidé. Está bien. Hay que tener paciencia. Es que no doy más. Yo sé que lo hablamos mil veces, pero no puedo más. Pedro, no sabemos qué quiere Miguel. Y algo quiere. No sabemos por qué mataron a Moravia. No sabemos quién lo mató. ¿Para qué vas a volver? ¿Para ir preso? ¿Dos años? ¿Hasta que empiece un juicio? Sí, pero... Sí, pero... Por momentos pienso que sí. Si estoy preso al menos podría verte. ¿Eh? Sí, que si estoy preso podría verte. A vos. A Gaby. A Beto. No sé. Podría estar en un lugar. Yo sé que suena una locura, pero... ¿Qué es una locura? Vos a ver. Estás diciendo cualquier... Estás diciendo cualquier cosa. Estás diciendo cualquier cosa. Dicen que estoy diciendo cualquier cosa. Que no soporto más. Pero vos sabés lo que es la cárcel. ¿O no? No. Pero sé que es esta situación de mierda. Que no soporto más sueño. Todas las noches que me persiguen, que me agarran, que me voy preso. ¿Vos sabés lo que es eso? Sí, sí. Entonces, quiero parar con esto. Quiero parar de una puta vez. Entonces, andate. Andate. Desaparece. Esfumate. Como si nunca hubieses existido. Como si nadie te hubiese visto jamás. Cámbiate el nombre. Andate a otro lugar. Desaparece. Si en definitiva yo tampoco sé dónde estás, dónde no estás. Dónde dormís, dónde no dormís. No sé nada de vos. Como si no existieses. No sé con quién hablas. Es que no hablo con nadie. Ese es el tema. No hablo con nadie. De repente pasan días y no hablo con nadie. ¿Qué pasa si? Si vuelvo. Yo sé que vos opinás que no es lo correcto, pero si vuelvo. ¿Qué puede pasar? Porque vos sabés que si me voy... ¿Qué? No sé a dónde vas. Que si voy, quizás no vuelvo nunca más. Vos también tenés que saber que eso es una posibilidad. Mira, Pedro. Nosotros somos gente grande. Hay veces que la vida te une. Y hay veces que la vida te separa. Ah, bueno. Tal vez estamos en ese momento. ¿Eh? Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, decímelo. No te des más vueltas. ¿Qué? ¿Qué querés que me vaya? ¿A vos te parece? No, no sé. Por eso, pero... ¿A vos te parece? Que yo quiero que te vayas. Así es. Yo no es lo que quiero. Es lo que se puede. ¿Qué pasa si vuelvo y no te pregunto? Perfecto. Perfecto. Preparate. Dos años en cana. Dos años preciosos en cana. Nos vamos a ver una vez por mes. Si es que nos dejan. Y en qué condiciones. Vamos en cana. No hay ningún problema. Preparate. Ok. Ok.